Deslizando entre suciedad, a solas pero rodeado, un nuevo lugar en el que ahogarse a seis pies bajo la luna. Se levantó un chupa sangre, pintaba objetos en negro y azul con proyecciones de sí mismo, siempre fue sobre él mismo. Se sacude los adentros, se le tuercen las tripas, se sienta en la humareda y piensa en ella, tú y yo contra esta ciudad de parásitos, parásito, paraíso, parásito, paraíso. Gracias por ver el video.